Hola, los saluda Héctor Tejada, Presidente de la Concanaco Servicio. El día de hoy nos encontramos en el aeropuerto Felipe Ángeles. Quiero invitar a todo el turismo de nuestro país a que utilice este aeropuerto, a que lo conozca, a que vive esta gran experiencia. Y a los empresarios, del sector comercio, del sector servicio, que vengan a conocer las oportunidades que se pueden generar de negocio en este aeropuerto. Existen grandes áreas comerciales, muchos locales, en donde pueden venir a poner su negocio. Sin duda alguna, el aeropuerto se convertirá en uno de los más importantes de nuestro país.